Labor Office, o sea la OIT, la Organización Internacional del Trabajo y miren ustedes el porcentaje que le corresponde a esa mortalidad laboral al cáncer 32% es decir, muchos trabajadores se siguen muriendo en el mundo por cáncer de origen ocupacional después tenemos el 23% que viene a ser de enfermedad del sistema digestivo o no del sistema geniturinario que no dicen muy bien los colores el 18% relacionado con accidentes y violencia evidentemente muchos de nuestros trabajadores del mundo siguen muriendo por accidentes mortales en el trabajo bien, el 17% de nuestras visibles que también pueden ser adquiridas en el medio ambiente del trabajo bien, y afuera nos encontramos con esta diapositiva fíjense nada más tenemos que la mortalidad laboral en la Unión Europea que es aproximadamente de 167 mil trabajadores al año el 57% está asociado a cáncer profesional el otro 57% está asociado a cáncer laboral el otro 57% está asociado a cáncer digestivo ¿qué significa esto? los autores de este artículo dicen lo que pasa en la Unión Europea es que los que más reportan los cánceres son Suecia Noruega y Francia son los que en la estadística tienen más cánceres pero en los países